La depravación ha llegado a Ileidon. El castillo ha caído. El ejército de la heredera ha sucumbido entre las fuerzas del caos y la oscuridad. Las cabezas de los perdedores han adornado durante semanas las murallas de la fortaleza y sus paredes están teñidas de sangre por doquier. Pero no todo está perdido. La heredera consiguió huir. Ahora está reuniendo a todos los pueblos hermanos para recuperar el castillo. ¿De qué lado estarás? La batalla de Ileidon II. El legado del necromante.